hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión reemplazaremos el contacto de una extensión los materiales que necesitamos es un desarmador pinzas tijeras un contacto doble sin tierra física primero identificamos de qué lado va cada polo de nuestro cable separamos los dos polos retiramos el capuchón del cable vamos a marcar el polo que va en la ranura más grande de nuestro contacto colocamos colocamos el cable en la lámina de nuestro contacto y lo fijamos muy bien colocamos una vez más la lámina a nuestro contacto y acomodamos el cable del otro lado repetimos este proceso colocamos el cable y apretamos con nuestro desarmador colocamos la lámina acomodamos una vez más el cable y ponemos la tapa de nuestro contacto y listo déjanos todas tus dudas en los comentarios si quieres reparar algo en específico comenta este vídeo regálanos un like y suscríbete a este canal para que lo aprendamos a reparar juntos